...a través de tres vías, el yoga, la psicoterapia gestal y el tantra. Yo digamos que me dedico al área del tantra y entonces, un poco para que la gente en general pueda entender y que pueda llegar mucho más directo el mensaje, simplemente el tantra es un concepto llevado a lo occidental, como digo, lo que se refiere a la sexualidad e intimidad en las relaciones. Entonces, la sexualidad, independientemente de la etiqueta que queramos poner, está en todos, es la energía vital. Entonces, siempre ha habido una manera de manipular y de tratar a las personas, dejando toda la cultura, la sociedad gay y bisexual sin esta oportunidad de conocer un poco esa vía de crecimiento personal a través de la sexualidad. Entonces, nosotros hemos retomado un poco esa idea que está funcionando también en muchas plataformas a nivel mundial, desde Estados Unidos, Inglaterra, Alemania. Nosotros llevamos ya casi dos años y la verdad que cada vez está funcionando con una respuesta más óptima, mejor. y bueno, ahí estamos realmente creciendo, desarrollando por todos los lados retiros, convivencias, talleres e incluso a nivel de terapia individual, como también hay personas que prefieren empezar de una manera un poco personalizando su caso y entonces hay muchas fórmulas y bueno, es un poco la idea. Cristian, hay personas que todavía oyen tantra y no tienen muy claro de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Nos explicas un poquito qué tipo de ejercicios, qué es lo que se hace cuando uno practica tantra? El tantra, bueno, como sabéis, es un método hinduista, fue en el siglo VI a.C. que empezó a desarrollarse y precisamente lo que intenta es a través del deseo, como principal motor, realmente llevarnos a una vía de autoconocimiento mucho mayor. Como decía antes, para pasarlo a lo que es la cultura occidental, para que lo entendamos mucho mejor, tiene que ver con simplemente la manera que sentimos nuestra sexualidad, cómo gestionar y sobre todo cómo relacionarnos de una manera mucho más satisfactoria. Yo pienso que todo esto, también ahora mismo hay mucha confusión y también hay mucho oportunista, entre comillas, a mí me parece válido todo, pero se está vendiendo mucho en el mercado un poco el tema, un poco, como digo, desde la genitalidad y se olvidan un poco que realmente el objetivo es llegar a un aspecto de crecimiento personal, a un autoconocimiento mucho más profundo, que es lo que realmente nos va a llevar a una mayor satisfacción. El objetivo no es una eyaculación, un orgasmo, el objetivo no es ese, el objetivo es a través de una forma de vida armoniosa con tu pareja, llegar a un clímax con tu pareja, pero llegar a ese clímax desde un punto de vista muy espiritual y viviendo, desde un punto de vista como muy sutil. No obstante, Christian, siempre nos han ofrecido o nos han vendido desde Occidente tantra muy relacionado con lo femenino y lo masculino. Esa dualidad que tiene que existir para el complemento ideal, pero resulta que ese complemento ideal, también nos dicen otros postulados, que lo tiene cada uno, cada uno de nosotros tenemos parte femenina y parte masculina. Alguien lo tiene más potenciado por una parte que por otra, pero eso no significa que no exista. Pero bajo esa tesitura, entonces, una persona no necesitaría hacer tantra, porque si es la unión entre el yin y el yang, si ya la tengo implícita, pues más de uno estará pensando sus cosas ahora mismo, diciendo, pues yo mismo me autoabastezco, no necesito llegar a ese clímax o a ese espíritu a través de, con otra persona. Lo que pasa es que eso es, digamos, un poco el principio. En principio es correcto pensar eso, pero realmente yo no me realizo hasta que no me realizo a través de otra persona. O sea, realmente la verdadera vía del crecimiento espiritual de la persona es justo cuando, como dices tú, se comparte esa energía. Hace que, digamos, esa unión se expanda y entonces aparezca algo mucho mayor que esas dos fuerzas. Es un poco como, en esa unión, como decías tú, de lo masculino y lo femenino, esa polaridad, pues nace un hijo. Entonces, desde la individualidad y desde las personas del mismo sexo, también se crean esos hijos emocionales, todos esos proyectos, todo ese camino hacia una plenitud y hacia un objetivo que es realmente el que tenemos un poco esa obligación de ser felices todos. Gracias. Gracias.